Seguimos adelante, nos ponemos las pilas junto al United que está confiado, que le sobra calidad para mantenerse arriba. Ferran Torres, Irvin Lozano, Joe Felix mueve el cochumba. Han recuperado en su propia área. Jesús Corona. Este es bueno, parece bueno. ¡Cayó otro, lo van a ver! Y poquito a poco, están aumentando la ventana. Y por ahora el marcador, 3 a 1. ¡Ah, qué opción que tiene la vacuna! ¡Brillante como picó la pelota! 3 a 2 en la pizarra, vayas, festival de gol. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Este es muy bueno para el Chucky. ¡Se verá! ¡El Chucky! ¡Corre de Lozano, goles! ¡Fantástica la advención de Irvin Lozano! ¡A este ritmo van a marcar todavía más goles! ¡Nos ponemos 4 a 2! ¡Borbe, intercepción del juego! ¡A ver en qué termina esta contra! ¡Absurda pérdida de la pelota! ¡Se reace de nuevo de la pelota en campo propio! ¡Defiende bien para recuperarla! ¡Esta puede ser buena para la contra! ¡Los toman mal parados en esta, los van a castigar! ¡Perdieron la pelota, se ha frustrado la contra! ¡Ahí se le ve tocado! ¡Quizás tendría que pedir el cambio! ¡Ahí están filtrando la bocha! ¡Qué bien que andás Carabillero! Y la hinchada Moya de manera incondicional para ver si su equipo logra... ¡Henrik Larson, el anotador del gol! Impresionante el marcador que están dejando. 4 a 3, ha valido la entrada. Hasta ahí llegaron, se frustró el peligro. ¡Ahí se queda con la pelota a ver si pueden hacer algo con ella! ¡Vamos a ver si pueden hacer algo con ella! ¡Vamos a ver si pueden hacer algo con ella! ¡Es bueno ese pase filtrado! ¡Este muchacho se desayunó en un link! ¡Se va directo al arco! ¡Y ahí está! ¡Vaya remontada de goles! ¡Pero ahí no más suyo dentro del otro! ¡Es increíble este marcador! ¡Oye las defensas se tomaron vacaciones! ¡Cuatro a cuatro! ¡Supera su marcador! Si, emocionante y todo lo que digan, pero las defensas son un desastre, 5-4 va. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión, esta pelota del arquero. Ahí tiene la pelota, campo contrario. El niño es de la pia fuera, no. Cooooooool. A ver si, hais water away guys. He's been drinking so much water. Bro, you drink Diet Coke salt inside? I don't see the water. For real, he's been drinking like Coca-Cola and behind the like... I drink water off the camera. No, I'm not the camera. Pero este tipo que nos da todo, me parece que cuando uno comenta y se que le dice he quedado con la caldera y este equipo ha generado todo de nuevo y este rey El Chuku para donde aviso Espectacular lo que hizo el artera y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera bien arqueo en ese cabezazo muy bien el delantero mucho mejor el delantero Bala, pero está larga y parece que va a llegar. Atentos acá que le puede pegar. Cuántas de estas va a tener. Es imposible que haya errado eso. Yo no creo que vayan a bajar los brazos ni mucho menos, ¿verdad? A esto llamo yo. ¡Pura posibilidad! ¡Gol! ¡Baja! Viene perdiendo United en la vuelta de este partido. Ahí pasa la pelota. ¡Ojo que le puede empatar! ¡Ahí está! ¡Alizón de nuevo! ¡Tampadón! Nada, sería mejor que un contraataque en esta situación. ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Buena pelota! ¡Buena pelota! ¡Y lo pega con un tubo! ¡Ahí sigue la jugada peligrosa, pero ojo! ¡Ahí fuera de juego levantaron la bandera! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Cómo iba Nando, un hilo metió ese pase! Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. ¡Diez minutos para que se termine el partido! ¡Y hasta acá llegó Borán, corte defensivo! Irvin Lozano, sin entrar en locura, debe darse prisa. De momento lo están haciendo bien. ¡Buscan el gol! ¡A punto de terminar el partido! ¡Lo han empatado! ¡Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto! ¡Mano a mano con el arquero! ¡De cuchara, no levanta! ¡Se mantiene el empate gracias a este formidable arquero! ¡Hay que tener una capacidad impresionante para gastar todo lo que le están tirando! ¡Tienen la bocha y se van volando! ¡Era buena esa, pero qué delorza es! ¡Puede ser la última posibilidad que tengan para ir a ganar este partido! ¡Ya solo tres minutos le está quedando el partido! ¡Wilfred Zajá con la bocha! ¡Y la pelota Maréstor le llegó como un peluche! ¡No podés decir que llegó suave! ¡Deja el peluche! Cortando bien Joe Cole ¡Ya lo vieron! ¡Dos minutos más en el partido! ¡Defiende bien para recuperarla! ¡Un pase mal coronado por Corona! ¡Y ahí avanza con la pelota! ¡Se está vistiendo de genio! ¡Irvin Lozano! ¡A este chico no lo querés de cuñado! ¡No te deja hacer nada en el área! ¡Se viene el silbato del árbitro! ¡Emociones por todos lados! ¡Vamos a la larga! ¡Y bueno! ¡Nos ponemos las pilas para que comiencen el tiempo extra! ¡La verdad Fernando que nunca me ha gustado el tiempo extra! ¡Me gusta ya el final! ¡Por eso se ve cara de cansancio! ¡Cuidadito con el United atentos con este ataque! ¡Wilfrid Zajá con la mocha! ¡Aquí con este lo ganan! ¡Se acercaron con la línea de goles! ¡Estuvo cerca también Alison! ¡No está bien conectado a la línea de goles! ¡Domina fácil la pelota del arquero! ¡Después de la que acaba de sacar! ¡Esta le ha caído casi las manos! Uy, el árbitro señaló la falta Se había dado la ley de la ventaja Se viene acerqueando Se pueden poner al frente Epa, flor de apajada que se acaba de mandar Pero atentos que hay bandera levantada Y consigue dejar la marca atrás ¡Gol! 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 Esto sigue adelante, no se mueve el marcador Y sigue la ventaja de United ¡Esto es amarísimo va el arco rival! ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando su equipo es importantísimo ¡Gol! 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 como espectador ha caído una catarata de goles en este partido ahí le queda y puede ser buena brillante como picó la pelota es una película de terror el asistente levantando el cartel se pega uno más ha terminado el primer tiempo extra comienza ya el segundo tiempo extra prepara la garganta de fernando porque me parece que en estos 15 últimos minutos te van a hacer gritar de lo lindo ahí va a salir con la chimbomba manejada sí señor tito lewandowski buscaron ahí está la igualdad este es un partido para Aguantar en el reporto y un gol majestuoso. Nada de eso va a estar comprando el árbitro. Siga, siga. Gran pase, John, que bien va esto. Y no hay mucho para decir de esta jugada. Ricardo Pereira. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar el arco. Ataquado, maravilloso. Se despliega, maravilloso. Pero, señores, esta jugada, esta parada de la quiero. No hay que esperar más muchas veces porque es extraordinario. Atentos que lo están ahogando con la presión. Dejó correr la jugada y ahora decide parar el partido. En seis minutos más se termina el tiempo extra. ¡Coutinho! Se viene el golazo que ha sacado. ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Qué pedazo de gol! Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Irvin Lozano. Irvin Lozano. Este es un empayatonal. Pasa cualquiera. ¡Oh, y mamita lo que puede terminar siendo este tiro de esquina para el partido! ¡Ojo con esta! ¡Otro gol y así de rápido cambia las cosas! ¡Jal Chad Zero! ¡Ha caído una catarata de goles en este partido! ¡Wilfrid Zajá con la bocha! ¡Qué bárbaro! ¡Cortando el ataque peligroso! ¡El tiempo agregado por el central! ¡Un minuto más! ¡Ahí está en el centro! ¡Un minuto más! ¡Un minuto más! ¡Ahí está en el centro! ¡Un minuto más! ¡Un minuto más! ¡Oh, y portsarde más! ¡Execiso deть! ¡Oye!